cómo está quedando, entonces ahora voy a poner dos bordes finales que todos son en blanco según mi diseño y ya ahí termino, quitemos todas estas hebras de hilo, una vez uno termine el diseño, entonces decide dónde lo voy a ubicar digamos si yo lo ubico en un delantal, entonces lo pego lo coso como una aplicación y luego lo acolcho y ya quedo terminado, entonces sigo 21 y 22 o sea estas de aquí primero una línea, una tela y otra telita igual y luego las de aquí que son más largas esta y esa trabajar con la rodaja también hace que todo nos quede perfecto que las líneas queden muy bien porque no es lo mismo que yo corte aquí con tijeras todas las linecitas que uno pues con las tijeras se tuerce que cortar con la rodaja entonces ubico de una vez las dos aquí y aquí y sigo el orden de los números acá este y este corto plancho entonces plancho con la uña entonces plancho plancho volteo y corto y levanto el papel bajo la regla volteo levanto el papel y bajo la regla y las últimas dos linecitas para terminar aquí y acá mañana los invito porque también vamos a estar dando un demostrativo de otro diseño en Patchwork a las 10 de la mañana entonces espero que nos acompañen para que vean otra técnica sin moldes solo con reglas esta es la forma ay que se me esenebra esta es la forma como se trabaja el Patchwork hoy en día antes se trabajaba con moldes y con tijeras ahora se trabaja con reglas y con rodajas aquí y la última para terminar listo vamos a ver cómo nos quedó nuestro trabajo listo ay corto aquí entonces a partir de la línea final ya puedo puedo cortar ya todo y papel entonces ya cojo de estas reglas hay varias esta es la más grande hay una más pequeña hay una larga pero con esta que uno tenga ya es suficiente entonces un cuartico de pulgada a partir de la de la línea final y aquí terminamos nuestro trabajo entonces ¿cuánto me demoré? mírenlo aquí ya queda eso fue todo es un trabajo muy sencillo es muy rápido pareciera que es más difícil de lo que se ve ahora si uno quiere le puede poner otra vez un verdecito como yo hice en mi caja un verdecito ya aquí pero ahí ya terminamos lo que es nuestra técnica de papel ¿tengo más tiempito? ok entonces esto fue todo yo que fue todo ya está yo no